Recién llegados de la escuela de Mara, vamos a buscarla, vamos a ver cómo va la cosa dentro del nidito de Sorsales Ahí está, ahí está el pichoncito Ma, sosténé la cámara Ahí, mirá, qué bien Sostené la cámara Está durmiendo Ay, lo quiero ver Está durmiendo Pero lo quiero ver de verdad Ahora te arrimo un poquito, pero no hay que molestar porque la mamá se fue a buscar gusanitos Besito a la cámara Hay mucho sol